En el pasado antiguo la gente estuvo construyendo una gran torre cuando Dios confundió su idioma y así ellos no pudieron hablar entre ellos. Él permitió a Jared y a su hermano y a sus amigos y familias a todos ellos hablar el mismo idioma. Dios se paró en una nube y condujo al grupo a través del desierto a la orilla del mar. Estas familias pasaron los siguientes cuatro años viviendo en la playa. Después de cuatro años en la playa Dios vino y regañó al hermano de Jared por no orar tan seguido como debería. Entonces él oró y Dios dirigió al grupo a construir botes. Cuando terminaron de construir los botes el hermano de Jared se dio cuenta de que necesitaban encontrar una manera de obtener aire y luz dentro de los botes. Dios le dijo cómo resolver el problema del aire pero le pidió al hermano de Jared que resolviera el problema de la falta de luz. Así que el hermano de Jared preparó 16 piedras y le pidió a Dios que las tocara y así ellas podrían brillar en la oscuridad. Cuando Dios tocó las piedras el hermano de Jared vio el dedo de Dios y se sorprendió. Debido a la gran fe del hermano de Jared no se podía mantener detrás del velo. Él fue redimido de la caída y fue traído de vuelta a la presencia de Dios. Jesús lo ministró y le dio visiones de la historia del mundo. El hermano de Jared escribió esas cosas en el mismo registro que llegó a la posesión del rey Mosía más tarde. Moroni después terminó esta sección de las escrituras hablando con Joseph Smith profetizando que las planchas de los cuales el libro de Mormón venía se mostrarían a tres testigos quienes testificarían al mundo lo que habían visto. El hermano de Jared